Venezuela está viviendo una crisis de todo tipo, institucional, económica, política, social. En un ratito nada más lo vamos a estar analizando con Ignacio Liendo, que es especialista, por supuesto, en temas internacionales. Pero antes, un pedido de auxilio, si se quiere, de distintos sectores de la sociedad de Venezuela, inclusive de gente que está acá, en Argentina, que la está peleando, como por ejemplo el Puma Rodríguez, que salió a solicitarle directamente al Papa Francisco que se pronuncie un silencio durante toda la semana, hasta que el viernes, finalmente, a través de la Santa Sede, se conoció un comunicado. Hacemos un repaso de la situación actual de Venezuela y ya lo charlamos. A través de su cuenta de Twitter y declaraciones periodísticas, el cantante venezolano José Luis el Puma Rodríguez criticó al Papa Francisco. Cuestionó al sumo pontífice afirmando que su silencio lo asombra y lo hace cómplice de las muertes ocurridas en aquel país. Desde la Iglesia negaron que el Papa Francisco no se haya despedido sobre el tema. No es verdad que la Iglesia no tomó posición y que el Papa no tomó posición. Que la conferencia episcopal venezolana ha estado con Francisco, con Pietro Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, dialogando sobre el tema, y que la posición firme que tiene la Iglesia del Episcopado venezolano es la posición del Vaticano. Por lo tanto, el Papa se expresa en los obispos del lugar. La Venezuela es un país que está sufriendo. Son evidentes las crónicas diarias y es un país hermano de Argentina. Por lo tanto, tenemos mucho conocimiento y acabado de lo que está pasando allí muchas veces. Ignacio Liendo, les decía recién, analista internacional, gracias por estar acá esta noche con nosotros. ¿Cómo se vislumbra este conflicto? Es decir, ¿alguna salida posible? ¿O esto es para largo? ¿Cómo te va, Cruz? Bueno, lamentablemente se vive en Venezuela, en esta nación hermana, que tan generosa ha sido con Argentina, se vive una tremenda crisis social, política y económica. Hay desabastecimiento, violencia, violencia urbana. Todo tiene que ver con cómo se ha encajonado el sistema político, cómo se ha trabado y cómo hay dos sectores de la sociedad que se disputan el poder, se disputan el control del gobierno y que eso repercute concretamente en la situación social que se está viviendo y que todos vemos en las imágenes. Lo que ha pasado esta semana es muy importante. Como vos marcabas recién, finalmente el Vaticano se ha expedido, ha tomado cartas en el asunto, ha hecho comentarios. Hasta el momento, bueno, se había mantenido con cierta distancia. Y el otro dato importante es que ayer viernes, finalmente Maduro, el presidente, instala la Asamblea Nacional Constituyente que va a decidir sobre una nueva constitución. Recordemos que en 1999 el presidente Chávez había impulsado una constitución, la constitución bolivariana del siglo XXI, lo que está haciendo, con lo cual los sectores que están en contra del gobierno sostienen claramente que no es necesaria una reforma constituyente de ninguna manera y que el objetivo de esa reforma sería ir hacia un régimen autoritario, totalitario, en el cual se suspendieran una serie de garantías y de derechos humanos. Esa es la cuestión de fondo. Para que todos podamos entender, esta Asamblea Nacional Constituyente pasa a ser como un órgano superior y con un poderío superior a todo lo existente? Claro, exactamente. Tiene dos objetivos la Asamblea. Concretamente uno es redactar una nueva constitución, para esto se conforma, pero pasa por las características que tiene, pasaría a tener una serie de poderes por encima del Ejecutivo, o sea, por encima del propio gobierno, del nombre Maduro. Ahí hay una disputa interna, se esperaba que el presidente de la Asamblea fuera Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, pero ha sido electa ayer viernes la canciller. Eso por un lado. Y por otro, tendría poderes sobre la Asamblea Nacional, o sea, el equivalente a nuestro Congreso y el poder judicial, donde están los sectores que se oponen al gobierno. El temor está ahí concretamente respecto de hacia dónde podría evolucionar esta Asamblea en términos políticos respecto de la oposición. Ahí está la discusión entre, por un lado, los sectores que están en contra del gobierno, pero que apoyan verdaderamente al republicanismo y el gobierno que intenta imponer un nuevo régimen, que no sabemos cuál es, porque ese nuevo régimen emanaría de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es tan importante la Asamblea. Bueno, internacionalmente Maduro ha sido rechazado, no sé, desde Donald Trump con supuestas trabas económicas al gobierno de Maduro o a Maduro mismo. Bueno, condenas de todo tipo. Uno trata de pensar cuál es el objetivo de Maduro, ¿hacia dónde va? ¿Qué pretende con todo esto? Sí, es difícil para... Ambos sectores que se disputan el poder han radicalizado sus posiciones. La radicalización del poder, la radicalización de la posición de Maduro y del gobierno tiene que ver básicamente con dos motivos. Uno con retener el poder y otro en que es tan radicalizada la posición que no habría una transición posible. O sea, fuera del poder, nadie imagina qué podría pasar con Maduro y todo el sector que lo acompañe en el gobierno. O sea, es un juego a todo o nada. Es una situación, por eso decía, muy encajonada y muy compleja de entender cuando las posiciones son tan cruzadas. Y después, por otro lado, decía algo muy importante. La cuestión internacional. Allí hay un choque de conceptos, un choque de valores y un choque de intereses. Históricamente, América Latina es una región que se ha pronunciado por la no injerencia. Por ejemplo, la Argentina tiene una larga tradición, desde Saavedra Lama a esta parte, de no injerencia en asuntos externos de otros países. Sí, de todas maneras están pidiendo que quede fuera del MERCOSUR, Venezuela. Exactamente. Pero claro, dada la situación que se produce, sobre todo la situación social, la crisis social, podrían activarse mecanismos tanto en Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el MERCOSUR, donde en todos esos espacios multilaterales hay una cláusula democrática que podría activarse a favor de una salida negociada hacia un consenso. Lo que está ocurriendo en este momento es que, concretamente en el MERCOSUR, hace poco en Mendoza hubo una reunión, fundamentalmente por la posición de Uruguay y los países que apoyan mayormente a Venezuela, los países del ALBA, dentro de ellos Bolivia, no se pronunciaron a favor de que los países de la región tomaran carta en el asunto, pero aparentemente habría en estos días mañana, concretamente, o a principios de la semana, el lunes, habría reunión de cancilleres donde podría, de algún modo, apelarse a la cáusula democrática y sancionar a Venezuela para que se busque una salida negociada del conflicto. Bueno, dos preguntas concretas. Sí. ¿Esto hubiese tenido este desenlace con Hugo Chávez, por ejemplo? No, lo que Hugo Chávez, claramente Maduro no es Chávez, el liderazgo que tenía Hugo Chávez era un liderazgo mucho más carismático, con mucha más llegada y con mucha más capacidad de negociar con otros actores, probablemente el desenlace hubiera sido diferente, hubiera habido una transición de otra naturaleza. El tema tiene que ver con eso, concretamente. O sea, la gente que heredó el gobierno, Maduro y la gente que lo acompaña, no tiene por ahí las mismas capacidades, la misma llegada, el mismo carisma, sin por ello dejar de ser legítimo el gobierno, porque fueron elegidos en cada uno de los momentos en elecciones democráticas, pero claramente no tienen la capacidad ni la posibilidad de encontrar una salida negociada. Bueno, es un tema seguramente que va a dar para largo, no tiene una solución pronta, aparentemente, por todo lo que estamos viviendo y viendo, así que seguramente te estaremos llamando nuevamente para continuar con este análisis que lamentablemente hay que seguir haciendo. Que seguir haciendo. Muchas gracias. No, gracias a vos, esperemos que se resuelva prontamente, sobre todo por la gente que lo está pasando muy mal y que, bueno, necesitamos que genere un consenso allí para resolver la situación. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Bueno, justamente estamos hablando de gente que la está pasando muy mal y que ha tenido que directamente emigrar de su país. Hablamos de Venezuela, Alice Rivas con nosotros y Daisy Lobos, que están justamente para contarnos lo que están viviendo y lo que se vive también acá en Argentina, teniendo parientes y gente querida en Venezuela que la está pasando mal. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Crudus, por la invitación. Sí, tal cual como lo estábamos conversando, la gente está en una situación muy penosa, ya no consigue ni siquiera qué salida puede haber, está perdiendo la fe. Está en una situación muy grave, muy, muy grave. Bueno, y a lo que se suma también la cantidad de personas fallecidas en las distintas manifestaciones, las personas que terminan presas también. Me decías inclusive que tenés parientes que han sido víctimas de estas últimas manifestaciones y que en este momento están privados de la libertad. Así es, tengo un pariente justamente que está retenido y están precisamente pidiendo para, porque la justicia es cruel y está pidiendo justamente para poderle dar libertad o para soltarlo, digamos, con medidas privativas en el hogar y eso, están pidiendo que los familiares aporten dinero a la policía porque se maneja... Dólares. Se maneja muy corrupto. Hay escasez de todo tipo, pero principalmente de alimentos, ¿es real? Es real. Yo estuve hace dos meses, cumplí el 2 de agosto, fui a Venezuela por, lastimosamente, la muerte de mi papi, por no chequearse la enfermedad a tiempo. Aparte de eso, falta de medicamentos, falta de estudios. Yo viví lo que todos los días vivo por WhatsApp, pero lo viví allá en carne propia. Es difícil encontrar la comida. Es desagradable hacer una cola dos, tres horas, cuatro horas porque llegó la pasta o arroz. ¿Qué reciben? Una especie de bolsón y con eso se tienen que acomodar durante una semana, un mes. ¿Cómo es el sistema? No, es que no está destinado para toda la gente. Es únicamente para la gente que afecta al gobierno, se inscriba, saque un carnet. Por ejemplo, para la asamblea que hizo el 30 Maduro, él estaba pidiendo que para las personas que fueran a votar, tenían que llevar el carnet que no estaba habilitado para recibir después su bolsa de comida. Que una vez que votara por la asamblea de Maduro, recién ahí le iban a activar el carnet en esa votación para que después pudiera recibir su bolsa de comida. O sea, los amenaza. Mucha manipulación hay ahí porque en el tema, aparte de la comida, también se juega la vida con el gas, los servicios, agua, te quitan la luz. Por lo menos en el caso de Mérida, tiene muchos años con el décife del gas que no hay. Sí, tarda mucho o cuesta muy caro para obtenerla. Llegaban las barriadas, como se inscriben, cuántas bombonas son, cuántas son las que necesitan. Y en el momento de entrega es el lunes. Lo buscamos, lo recogemos, lo llevamos al centro. Esas personas que votan son las que van a obtener el gas. O sea, manera de manipulación. Así, muchas cosas. ¿Cómo se vive acá sabiendo que la familia, que los parientes, que los amigos están en esta situación que están contando ustedes? Bueno, es muy cruel, por ejemplo, estar acá. Yo tengo ya hace como tres años, más de tres años, que no he ido a Venezuela desde que me vine. Y es muy triste porque a veces, por ejemplo, me cuesta comunicarme con mi familia. El internet allá está malísimo. Entonces, intento hacer una llamada vía WhatsApp porque es lo más económico. Entonces, falla la llamada, no conecta la comunicación. Entonces, termina uno como que decepcionándose de todo. Diciendo, bueno, hablamos otro día o mejor te mando una nota y ya. Porque no están buenas las comunicaciones. Y aparte que si no es porque, por ejemplo, yo me comunicaba con mi mamá a través del celular de mi hermana y a mi hermana le robaron el celular hace como tres meses y ya no tengo cómo hablar con mi mamá hace tres meses. Entonces, es toda una desidia terrible, ¿verdad? Y a nosotros también nos afecta desde este lado porque nosotros estamos lejos con el temor de decir yo no me puedo comprar un pasaje y decirme voy a ir a Venezuela porque nosotros que administramos un grupo de Facebook donde está la comunidad venezolana que está en Córdoba siempre escuchamos los comentarios de la gente, los testimonios donde te dicen no, es que fui el mes pasado pero me pasó esto, me robaron en el aeropuerto, me perdí la maleta con todo lo que llevaba y cosas así. ¿Cuántos venezolanos hay en Córdoba en este momento acá? Nos dieron un estimado de alrededor que se han radicado nuevamente o han actualizado el DNI para permanente alrededor de 1500 personas. Solo lo que va de 2017, lo que va de año, eso fue un corte en la fecha 13 de julio que nos dieron la cantidad, 470 personas venezolanas radicadas ya que han hecho la agilización. Hay muchas que no lo han hecho. Hay muchas más que no lo han hecho. Concretamente la página de Facebook, el nombre para que aquellos que quieran contactarse con ustedes o ayudar de la manera que fuese lo puedan hacer. Hay tres, hay tres. Panajas en Córdoba, venezolanos en Córdoba y venezolanos en Córdoba por una Venezuela libre. Bueno, no tenemos más tiempo pero siempre las puertas abiertas para lo que necesiten y para apoyarlos en esta lucha. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, no nos queda más tiempo. Disfruten el domingo y el sábado que viene aquí estaremos en la semana. Adiós. Chau. Housemobile. Soluciones en equipamiento corporativo. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a club personal. Asociate sin cargo a club personal.